En primer lugar, me quería referir a una novedad que tuvimos en estos días sobre el hecho de que se habría dejado sin efecto un llamado a licitación para la construcción de un hogar estudiantil en uno de los pisos del hospital, el cual estaba dirigido a justamente acoger a estudiantes del pueblo tecnológico y de la UTEC. Esto es marcado en otros anuncios que trascienden a esta obra, que involucran a la OPP e involucran también a las intendencias de todo el país, algo que se hacía referencia recién una compañera. Nos preocupa mucho, más allá de que la licitación, los valores que se manejan estaban muy por encima de lo que se estimaba que debería ser el costo de la obra, pero la verdad que nos preocupa y las declaraciones públicas del subdirector falero de la OPP tampoco nos dejan suficientemente tranquilos. Es decir que la intendencia, hay que aclarar que la intendencia en esta obra no había comprometido un peso en la obra, por lo cual entendemos que, dada esta situación, la intendencia departamental de Durano se debe involucrar en lo que es esta obra, en esta y en otras muy importantes que se han dejado transcurrir los años y no se ha hecho nada, como es en el tema del vertedero municipal, son obras fundamentales para el departamento y que se le debe dar prioridad. Después había pasado unas fotos referidas al barrio... Bueno, esta palabra que decía antes, por favor, pasarlas a la OPP y a la intendencia departamental. Después estas imágenes se refieren al barrio El Cementerio, donde los vecinos están muy preocupados, hace años que vienen planteando la necesidad de mejorar las calles del barrio. En esta semana presentaron una nota con varias firmas, están preocupados y están asombrados porque en los primeros 100 metros del camino de los hornos se ha hecho un trabajo, un muy buen trabajo por parte de la Intendencia, pero el resto del barrio continúa con pozos, continúa con barros y no se explican cuál es la situación y por qué esa discriminación con el resto de todo el barrio El Cementerio. Esta gente, estos vecinos, hace años que vienen planteando este tema, han hecho otros planteos referidos al camino de los hornos, todo lo que está, la zona donde están los hornos, el problema de la caminería, el problema de los animales, para los cuales los animales sueltos que vienen hacia la ciudad. Se le había planteado a la Dirección de Servicios, había un compromiso de proveer de materiales para que hubiera allí, se instalara una portera para que los animales no se vinieran para arriba. También el tema de la limpieza en toda esa zona, en un momento se limpió el basurero, pero bueno, se ha vuelto a juntar basura. Creemos que es un barrio muy sufrido de todo punto de vista, incluso con el tema de la creciente. Creo que la Intendencia debería prestar un poco más de atención al conjunto del barrio, y no solo a algunos vecinos. Pido que mis palabras pasen al Intendente Reina, le pediría que se diera una vuelta por allí, por el barrio, con el Director de Obras. Así que pido que estas palabras pasen al Intendente de Durazno, Jorge Reina. Muchas gracias.